Rogelio empezó a trabajar de periodista, él quería ser abogado en la década del 50 empezó a estudiar Derecho y de pronto se dio cuenta, lo influyó mucho lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, etc. y decidió que lo que le interesaba era el periodismo transitó muchas reacciones, revistas, radio y tuvo como un momento, un hito importante que fue cuando Mazzetti armó la agencia prensa latina convocó a un grupo de periodistas, entre los que estaban Rogelio y Rodolfo Walsh y les contó, les dijo, bueno, hablé con el Che, hay recursos queremos armar una agencia de noticias con alcance latinoamericano y si se puede internacional, la mayoría dijo que no y Rodolfo Walsh y Rogelio dijeron que sí y se sumaron y estuvieron dos años, un año y medio, casi dos, en La Habana Rogelio es mi padre, mi papá, yo le digo Rogelio cuando hablo de él tuve una relación, digamos, no tradicional porque se separó de mi mamá al año que yo nací entonces tuve muy buena relación pero un poco más de visitante tiene por un lado como un oficio, digamos, una manera de hacer periodismo que yo en parte desconocía, que es muy artesanal recortando papelitos, haciendo cajas, etiquetando, conversando con fuentes o sea, yendo a lugares a hablar con personas cuenta dos artilugios, si se quiere, como muy puntuales que son el de la lectura de los avisos fúnebres desde hace 60 años y que los coleccione y los recorta y arma como pilitas y relaciones y la lectura del boletín oficial que él en la película dice es muy aburrida pero contiene tesoros porque de pronto, bueno, ahí es la información oficial y que no sale a la luz salvo que suceda un escándalo o algo pero mientras tanto hay como toda una trama diaria que él leía y coleccionaba y por otro lado él tiene también y lo manifiesta en la película como mucha desconfianza por el gran invento que es internet que según él es los periodistas echan mano primero que todo de internet o sea, si hay que hacer una nota sobre Ramón Fernández lo primero que haces es googlear a ver qué sale me interesaba combinar las dos cosas su contexto personal con su trabajo qué estaba haciendo en ese momento qué pasaba históricamente en ese momento cuando hablo con periodistas hay tres o cuatro cosas que saben de él entre ellas lo de Prensa T y que dicen que es como ¿quién ahora no se volvería loco por haber estado en el 59 en el café La Paz escuchando la propuesta de Masetti de bueno, ¿quiénes se vienen?